Autoridades municipales realizaron la primera reunión con los directores y titulares de dependencias con el fin de coordinar las fiestas patrias que se avecinan en el mes de septiembre en el municipio de Pueblo Viejo. La reunión se llevó a cabo en la sala de Cabildo y fue encabezada por el alcalde Fernando Cervantes, acompañado de miembros del ayuntamiento, entre otras autoridades. Manifestó que se busca que las familias de todos los sectores del municipio participen en las festividades que darán inicio el 11 de septiembre y concluirán con la ceremonia tradicional del grito de independencia la noche del 15 de septiembre. Además, ese día se contará con la presencia de un conocido grupo norteño y habrá una verbena popular, por lo que se invita a la población para que asista y disfrute de las fiestas patrias. El primero que se nos avecina es el día 11 de septiembre, donde celebramos la rendición en la batalla del segundo intento de reconquista de los españoles que fue llevada a cabo en nuestro municipio. Y posteriormente, el día 13 de septiembre, bueno, pues ahí celebramos la batalla de los niños héroes, que se va a llevar a cabo aquí en el monumento a los niños héroes. Y posteriormente el día 15, que es el día más importante que vamos a festejar, va a haber una verbena popular muy grande en el que va a venir un grupo de trascendencia nacional, que es el grupo de los plebeyos, la guayabita, que le llaman. Es un grupo que aquí a la población le gusta mucho. Yo lo traje la vez pasada que fui al Cali y tuvo un gran éxito y hoy me lo han pedido, muchas personas me han dicho, oye, ¿por qué no traes la guayabita otra vez? Hoy lo estamos trayendo. Noticieros, canal 26.